hola cómo estás bienvenido a mi canal bienvenido a mi pasatiempo toca el turno de darle al 76 ya de titanic el barco la leyenda vamos a construir el área de fumar de primera clase de titanic y vamos a probar una prueba de luces de las que me gustan mucho para ver que todo esté funcionando adecuadamente va a ser las luces que van a nombrar hacia la parte inferior hacia la cubierta de entonces va a estar muy interesante este número si no lo has hecho te invito a suscribirte comentar de compartir también checa todos los vídeos que tengo en el canal por si hay otra colección que te interese que quieras ir siguiendo como le estoy armando y pues bueno sin más vamos a darle y tengo el 76 de titanic el barco la leyenda número 76 vamos a tener el siguiente número de los que nos gustan un montón un pedacito del casco nada más nada menos vamos a ver las dos vidas del rms majestic cuando titanic entró en servicio 1912 majestic estaba retirado siguiendo el desastre y cuando les faltaba un barco la white stand no retornó a servicio revivió el majestic después de la tragedia titánica tenemos una pintura a color el artista donde le guay lee con los migrantes a bordo del majestic muy interesante este casi una fotografía tenemos el menú y tenemos las instrucciones parece que ahora sí tenemos mucho que hacer 15 mil ventanitas una vez más y vamos a una de esas me parece que vamos a probar ya los cables y hasta las luces muy interesante este número de abril en las instrucciones nuevos y los voy a poner por aquí y de este lado tengo mis piezas las acomodo y vamos a darle y tengo aquí mis piezas listas como les mencionaba vamos a pegar otra vez un montón de ventanitas este corresponde al salón de fumar de primera clase y pues van a ser muchísimas las tengo ya por aquí pues para no quitar mucho tiempo y que el vídeo sea más dinámico voy a pegar las ventanitas y vuelvo y ya tengo esta pieza con sus ventanitas tiene muchas ventanitas de muchos tamaños diferentes las minis unas como de arco anchas unas cuadradas unas como de arco un poquito más delgaditas todas las ventanas están derechitas también en esta pieza y pues ya hemos terminado de poner las ventanas en su lugar ahora voy a mover todo esto para traerme la convierta de paseo y trabajaremos justo sobre esta área lo que haremos será colocarlo de esta manera con los dos tornillos que van a sacar hacia la popa y vamos a intentar colocarla así todas las pestañitas laterales en bonen y vamos a utilizar estos tornillos con estos orificios para atornillar 12 tornillos tipo ap y que queden fijas ya las paredes de nuestro cuarto para fumadores de primera clase voy a hacer fuera de cámara rapidísimo igual y bueno nuevamente usé una base para que me ayudara a quitarle estrés a la escalera mientras se atornillaba y nos debe quedar esto así perfectamente esto me falta tal vez un poquito más para que no se vea la pestañita pero no se ven ver y deben quedar perfectamente en su lugar nada lo que haremos será tomar estas piezas muy similares a las que ya hemos colocado pero estas tienen solamente dos pequeños pecs enujar de tres y estas las colocaremos en el sentido que nos indican en estos dos orificios y en estos dos de esta forma vamos a ponerle en la punta sin embargo una gotita de pegamento a cada una de estas piezas para que no se vayan a zafar y ya colocados nos deben quedar así ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar esto de cabeza y va a ser un verdadero dolor de cabeza una vez más vamos a colocar muchos muchos cablecitos y tratar de no equivocarnos pero peor lo pronto lo primero que vamos a hacer va a ser colocar una nueva tabla de led que tengo por aquí y esta va a ir en esta posición por acá vamos a ver si entras y las pinzas no me quiero entrar sin pinzas no iré para las pinzas y nos debe quedar de esta forma ahora este cable que acabamos de conectar tengo por aquí eso que necesito voy a poner así para que se vea un poquito mejor ya que lo tenemos ahora sí así con esta cosa instalada esta cosa en las luces de la quise decir instalados lo que va a ser van a tomar este cable citó y lo vamos a colocar en este conector vamos a tomar uno de los cambios que habíamos guardado con anterioridad que lo tengo y este lo vamos a conectar justo a un lado del que acabamos de conectar ahí está y nos lo vamos a traer muy lejos hasta este punto de aquí va a dar una vuelta medio extraña esto pero bueno así son las instrucciones que es quién soy yo para desobedecer las instrucciones debe quedar de esta manera tenemos el pequeño lo conectamos el primero inmediatamente conectamos uno de los cables que nos vino le damos la vuelta a la escalera y lo conectamos por acá a continuación tomamos otro de los cables y esto lo vamos a conectar a un lado del que acabamos de conectar por aquí y entrara sería sensacional y listo y esto nos lo vamos a traer de paseo hasta el primer conector de la siguiente tableta led es decir hasta acá de esta forma tomaremos otro de los cablecitos y lo vamos a conectar en la tabla de leds que está justo junto a la escalera listo y ya queda conectado este y esto nos lo vamos a traer de nuevo por acá pasando al lado de la gran escalera y lo vamos a conectar junto o no no junto justo en la primera entrada de la primera tabla led el cable creo que queda bastante cortito hay que hacerle con mucho cuidado y con mucha paciencia esto no es una carrera de velocidades listo vamos a traer esto por las bases de los tornillos así en esta sección en el primero vamos a colocar justo el probador con la batería entonces lo voy a buscar otra pila lo voy a conectar aquí en medio ahí está y pues para recapitular tenemos de la prueba a la popa primero uno libre luego el probador de las pilas luego uno que sale hasta pasando la gran escalera después otro vacío luego otro cable que avanza y que conecta la tabla que está en la parte en la segunda mitad del barco después otro que también está conectado que le da la vuelta a la otra gran escalera se conecta en el primero después inmediatamente tenemos este que se conecta con la última plaga que pusimos y dejamos otro que está básico y con esto en cuenta ahora lo que vamos a hacer va a ser que probar que todo esté funcionando ya tengo aquí las pilas la voy a enchufar y funciona de una manera muy bonita y esto iluminará la cubierta inferior a esta cubierta de paseo la cubierta B vamos a ver cómo se ve sin luces y pues se ve bastante bien una luz muy cálida parece que en esta ocasión vamos a ponerle cosas que le bajen la intensidad y por lo que les decía justo en los focos de la gran escalera va a alumbrar de manera adecuada sin que esté el foquito así que aquí asomándose de hecho se ve bastante bonita esta luz cálida aquí déjenme moverla para que se vea un poquito mejor esa se ve un poquito más brillante y esa se ve más cálida más amarilla y se ve bastante bien y pues ya que hicimos esto lo que nos piden las instrucciones es que removamos las baterías y que desconectemos el probador entonces le daremos caso a lo que tenemos que hacer y con eso habremos terminado ya este número y bueno ya que hicimos eso ya desconecté la batería y pues tenemos la cubierta de paseo de esta forma se ve muy bonita ver los detalles y se ve sensacional con la prueba de luces ya vimos que todo está funcionando de manera adecuada y eso también me hace muy feliz y va bastante bien aquí la podemos ver en su totalidad el dibujo de esta cubierta algo bien importante un consejo que me gustaría darles es que si van a trabajar en las partes de abajo en los LEDs y demás utilicen unas cajas o algo que nivele la cubierta sobre estas paredes porque aunque parezca que todo está parejito en realidad y si lo ven ese ventilador sobresale un poco más y podrían quebrarlo si es que no tienen cuidado y pues bueno espero que les haya servido muy bien el diagrama de cómo está esto por aquí abajo si no pueden ponerle pausa por aquí y ver cómo se conectan todos estos cablecitos todavía no están todos de hecho nos sobra uno de los que nos han dado para ver dónde se usará ese cable seguramente se conectará con la cubierta superior para que alimente la luz de ambas cubiertas y pues bueno ya también tener todas las ventanas listas hace que tenga una vista más bonita se ve muy bien y un gran detalle no tenemos por ahí y pues bueno si te gustó el video déjame tu poderosísimo like como siempre por favor tu comentario y sobre todo comparte el video para que más gente lo pueda ver si no te gustó el video muchas gracias por haberlo visto considera igual dejar un comentario para ver en qué puedo mejorar y pues bueno esto sería todo para este número nos vemos la próxima semana para más del Titanic ya vimos en qué va a consistir una agujadísima cubierta de no cubierta no parte del casco pero pues a fin de cuentas es algo necesario para seguir con la construcción y no me queda más que despedirme nos vemos la próxima semana gracias adiós